Bienvenidos al día 5 de nuestro Desafío de Meditación Mantra. Esperamos que usted esté disfrutando de estas sesiones con nosotros. Nosotros las estamos disfrutando muchísimo al compartirlas con usted. Usted sabe que el objetivo de esta práctica mantra no es algo que se hace y luego se desconecta y sigue con su día. El punto de estos mantras y su práctica es que las integre en su vida, para que donde quiera que vaya o haga lo que haga, el mantra le acompañe. Esta es la verdadera práctica mantra y este es el beneficio de los mantras. Esto le ayudará a usted y le apoyará en su viaje a través de su vida. Esta es la belleza de los mantras. Todos los mantras son como diferentes puertas. Todos tienen un sabor diferente y un enfoque diferente. Pero en realidad la puerta siempre conduce al mismo espacio que se encuentra dentro de nosotros mismos y que tanto anhelamos. Es ese espacio en nuestro interior en el que estamos en sintonía y unidad con nosotros mismos y nos sentimos en unidad con todo lo que nos rodea. Ya no nos sentimos separados. Los mantras son la llave para abrir estas diferentes puertas y todas conducen a un mismo espacio. Así que hoy nos gustaría honrar al protector de nuestro pasado espiritual. Narasimha. Es esa energía que nos protege de las influencias negativas, de las dudas, de las opiniones que sentimos del exterior o que creamos adentro. Y nos ayuda a sintonizar nuestra voz interior. A confiar en nuestra voz interior y a seguir la luz interior que todos llevamos y de la cual estamos conscientes. Hay una voz dentro de nosotros mismos que nos da la fuerza para elevarnos por encima de estas voces negativas que todos llevamos en una u otra forma y que también recibimos de ese mundo exterior. Y ese es el mantra en que nos centraremos hoy. Narasimha. El protector. Las palabras son Narasimha Tavadaso Hom. Solo un comentario sobre la pronunciación de Narasimha. Narasimha. Para nosotros aquí, a pesar que suena como si tuviera una D, en realidad Narasimha. Se escribe Nara con una R bien marcada. Es más beneficioso de esta forma. Narasimha. Les recomendamos que lo pronuncie de esa manera. Narasimha. Tavadaso Hom. Tavadaso Hom. Hoy vamos a utilizar una grabación del CD Password. Y es realmente una hermosa melodía. Muy suave. Casi como una canción de cuna que a su vez es un recordatorio de la protección. No tiene por qué ser una caparazón dura. La protección no viene con agresión. Es una protección que nos lleva de una manera suave y nos abriga. Invisiblemente pero tangible. Así que disfruten de Narasimha Tavadaso Hom. Cante junto con la música y abrace a la energía de la protección. Abrámonos al entendimiento que la protección solo es necesaria si estamos en separación. Una vez más recordemos que todos los mantras nos llevan a una sensación que todo es uno y con este entendimiento disfrutemos de esta hermosa melodía. Con este entendimiento todos somos completos. Con este entendimiento todos somos uno. ¡Gracias! 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 Es un símbolo de nuestra confianza, la confianza en nuestra propia luz guía interior. E incluso cuando abramos los ojos ahora, llevemos esa sonrisa de ese espacio con los ojos abiertos existiendo en el mundo. Usted no tiene que terminar la meditación. Dejemos que esta meditación continúe en nuestras vidas a medida que seguimos adelante. Bendiciones para usted. Namaste. Namaste. Namaste.